Los reyes de las descargas digitales, aunque les duela, Discos Ortiz, el más perrón internacional. Este es el único canal de Discos Ortiz, no te dejes engañar ni estafar. Nuestro canal oficial tiene más de 5.000 suscriptores. Si te interesa un MP3 o memoria USB, contáctenos al número oficial 5624700211. Ahora sí, mi Ortiz, suelta el intro mix, papá. Chachachanga. Bienvenidos a La Placha del Zúcaro. Este es el artista, sí. Chachachanga. El intro mix, Mac DJ, sabor, sabor, sabor. Vamos a ir a... Una romántica romantiquísima. Se llama nos dice, yo quiero cantarle a ella. Ah, 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 Mac DJ, los adictos y aterranos. La Voz del Barrio. Es una oficina. Quiero cantarle a ella. Que me encanta. Mac DJ, el Pinto México. Vamos a cantar esta canción por el Zócalo. Escucha fuerte. Un éxito de lejos. Vamos a ir a... Te traemos para ti, sonideros, desde el Zócalo de la Ciudad de México, directamente a tu casa. ¡Eso! 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 Miro en tu ventana, mis penas de amor. ¿Cómo dice? Sufrí. Penas. Penas. Tan solo penas. ¡Vamos, sobre el Zócalo! Con mucho cariño. Solo con ver el cielo. ¡Esto es lo más chingón de la música sonidera! ¡Buenas bebidas, Ineri! ¡Ale! ¡La mano del segundo, Santa Baja! ¡Y dice! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Vamos a bailarla! ¡Todo mundo arriba! Distribuidor autorizado. Shark DJ. ¡Ya está bailando el medio metro! ¡Bebe leche, bocho, bebe leche! ¡Bebe leche, bocho! ¡La mejor música sonidera solo aquí! ¡Con el MAG DJ 2023! ¡El grito chingón de la banda de la Ciudad de México! ¡Las lámparas arriba, sí señor! ¡Mac DJ, lo más chingón! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Dicen Ángel Campos! ¡Dicen! ¡Eso es Colombia y su música! ¡Atremención para... ¡Mac DJ, de Pitos México! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Round! ¡Venga ese sabor! ¡Eh! 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 ¡Toda la bandera que se ve a ver a su dinero! ¡Sué de la cordión! ¡Entra en la guacharaca! ¡Qué... 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 ¡Sué de la cordión! Te traemos para ti, solideros, desde el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Directamente a tu casa! ¡Ahí va! ¡Ni en mis pasos, ni en mi tiempo! ¡Ego! ¡Ni en mi cara, ni en mi espejo! ¡Hay un hueco donde no te asompes tú! ¡Esas no, Domíter, esas no! La mejor música solidera, solo aquí, con el MAC DJ 2023. ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡Cumbia de los clarinetes! ¡Vamos a bailar subiendo! ¡Sabor! ¡Allá, allá! ¡Y seis! ¡Y seis! ¡Trendos para ti, solideros, desde el Zócalo de la Ciudad de México! ¡Como dices! ¡Música MP3! ¡Vamos a bailar! ¡Salsa! ¡Pero es salsa el tema! ¡Sí! ¡No se dañó verte! ¡No quisiera! ¡No quisiera que te fueras! ¡No si sales donde sea que voy caminando! ¡Echo! ¡Pero es salsa el tema! ¡En estilo diferente! ¡Sonido! ¡Canga! 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 ¡Vamos a dedicar la grabación que se llama El Zun Zun Babaé! ¡Vamos a bailar el Zun Zun Babaé! ¡Te traemos para ti, solideros, desde el Zócalo de la Ciudad de México! ¡Directamente a tu casa! ¿Cómo se llama para ti? ¡Ya con Oscar Rojo y la... ¡Canga! ¡Changa! ¡Junior! ¡Ahí! ¡Báilalo! ¡Canga! ¡Changa! ¡Junior! ¡Polamón no baila! ¡Vamos a bailar! ¡Bad DJ! ¡Impresionante! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailarla! ¡Paya! ¡Paca! ¡Paya! ¡Paca! ¡Ándale mucho! ¡Eh! 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 ¡Paya! ¡Paca! ¡Paya! ¡Paca! ¡Venga esa sábana! ¡Ya llegamos! ¡Distribuidor autorizado! ¡Sardille! ¡Venga esa sábana! ¡Uh! ¡Ya llegamos! ¡Auto Perea! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Eco! ¡Vamos a bailar! ¡Auto Perea! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Eco! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Eco! ¡Ahí saludo! ¡Te traemos para ti solideros desde el Zócalo de la Ciudad de México! ¡Directamente a tu casa! ¡¿Dónde somos? ¡Ahí iniciamos! ¡Se llama la Quintalaca! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Alfredo Gutiérrez nos dice la distancia! ¡Uepa! ¡Jejejejeje! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y cómo me duele! ¡Jejejejeje! ¡Jejejejeje! Producciones MAC El Jefe de Jefes ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡El Quinto Llego! ¡Vamos a bailar para música! ¡Riro! ¡Música de Barrios! Esto es lo más chingón de la música sonidera Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore ¡Sale Rey! Respuesta, respuesta Se pone los salsas en el Cidlán Porque queriendo ¡Lixer Mati! Sale el sol en la mañana Así está perreco en tu ventana Penas de amor Vamos a ver Le dije al cielo que te fuiste ¡Babije! Lo más fino del barrio No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Vamos a ver el tema que nos dice Viva Changó ¡Viva Changó! ¡Suelta! ¡Suelta el sabor! ¡Adiós! Smack DJ Pura Piratería Fina Te traemos para ti sonideros desde el Zócalo de la Ciudad de México Directamente a tu casa Para el Compares Baldo La lluvia La casita chilena ¡Hey! 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 Chama Chan Chama ¡Tmmia! Producciones 1989 El estilo que se distingue La 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 la10 Ya que es perro hace tiempo ¡Ah, Asá! Llega, Dennis O lo deseo ¿Que sabe la rueda? ¡¡¡¡SON CUBANOS!!! Ayy helemaal ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡xss!!! Ahora empieza la música de adeveras Mac DJ de Pinto, México DJ Ángel Campos Escucha el sabor Traemos para ti sonidos desde el Zócalo de la Ciudad de México Directamente a tu casa ¡San cubanos! ¡Con el señor Afirma de la Auténtica! Producción es Mac Music El estilo que se distingue Policia para bailar a ritmo de salsa Si llaman ¡Vive la vida! ¡Con la tensión! ¡Y dice! ¡Baje la vida! Te traemos para ti sonidos desde el Zócalo de la Ciudad de México Directamente a tu casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la vez otra vez! Dedicado para... Mac DJ de Pinto, México Y el Chavo del Ocho Y todas las noches de mi amor ¡Chavito! Río Manzanares Río Manzanares Río Manzanares Río Manzanares Río Manzanares Y dice Río Manzanares Río Manzanares Te traemos para ti sonidos desde el Zócalo de la Ciudad de México Directamente a tu casa La cumbia La cumbia La cumbia de la pobreza Pero con papas El pelador de papas Pero con papas El pelador de papas Pero con papas El pelador de qué? Pero con papas Vanes Vanes Vamos Aila Vanes Vanes Número Pro-ro-rom-rou-ru Pro-ru-roducciones Hermana E-e-e-e-e El estilo que se destingen Y venga gozando Otro sonido Vanes 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 VESEANDOSE VEN's no me goes like o no me gozó me 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 mma como señor Producción Smart Trabajando con las mejores mangas Cada noche deseándote ARADAN Distribuidor oficial formato MP3 Pro Pro Producción Smart Eres el especialista Te voy a dolar El Simulé Que bonita canción Te necesito a alguien Que me haga feliz Como mi ex Vamos a ganar pareja Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Cumbia De los huicholes Ahí va Verraco La Jus del Barrio MacTill Pura piratería final Simulé A poquito Sube la pareja El Internacional Sonido Manhattan Traemos para ti sonideros Desde el Zócalo De la Ciudad de México Directamente a tu casa ¿Es cumbia o hay salsa? ¿Quién sabe qué chingado sea Pero qué ritmazo? Música de Barrio ¿Quién dice que en Colombia no hay salsa? ¡Sale papá! No me llames más No me chimes más Ahí está otra meta Allí un antiguo cibonero De San Pablo Esa playera de las chivas Me llames más Vamos a bailar amigos Que no falte una rica Sampuensana Para toda la banda Que sea con nosotros Pa' allá Pa' acá Que enséganme la rueda Que enséganme la rueda Bocho Ya va a bailar La cholondrina Producciones Mac Music El estilo que se distingue Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Échale papá Ya está bailando la doblece Allí ha decimos Monce Outdoor Que baila el medio metro Ya está bailando el medio metro Venimos ya llegamos contigo pirata Sí Perraco Bienvenidos a la salsa Y al buen sabor Si esto De parte de Corrupción Es la margen La vista por lo menos Regalando un corazón De acero La dirección más alegre Desde México Estoy erido Pero no vencido Más Distributor autorizado Sampuensana Y dice Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Échale Ven que es el sabor Ya llegaron La mejor música solidera Solo aquí Con el Mac DJ Veinte veintitrés Pobre niña rica Hoy usamos una gran organización La juventud callesfera ¿Quién es todo? Roger Nino cinco cuatro El Mac DJ De Pinto México Pelotero en la bola Sigue, sigue la bola Con Pache Producciones en Mac DJ Lo más chingón Es una obsesión Es una obsesión Es una obsesión A ella ¿Qué le pasó a Lufita? Suéltale papá Memo Mix A la bola Suéltale miras Un estreno Que le pasa a Lufita Vámonos Música de barrios Haciendo cielos Haciendo cielos Acatando La escala Aquí el famoso Jarmel no es el pollo Producciones Mac Music El estilo que se distingue Producciones Mac Con su ritmo Y sasa sabor Sonidero chica lo puede Esto es Esto es Mac El DJ Hecho el Tepito Así Así chiflaba Así chiflaba Don David Ligares La audición perfecta Mac 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 DJ Música Distributón autorizado Shark DJ Los reyes locos de Matamoros Y muchos niños Mac DJ Jarmel no es el Tepito 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 Saludos para la República Solidera TV y las Gámaras de Seguro. Te traemos para ti, solideros, desde el Zócalo de la Ciudad de México. Directamente a tu casa. Vamos a bailar esta noche. Venga esa historia. Yo tengo que estar metiendo en ti, me suele decir. Vente, te recorre. Allá los cabos saludos. Eso sí. Macbillen, del Vito México. Quiero cantarme a ella, que me encanta. Dios mío, dígame, que le puso esa mujer, que me hace estremecer. MacDJ, lo más chingón. Cambones. Pigos. Gilapa salsera. Dale, chuy. Échale mi chuy. Porque lo que oyes. MacDJ, impresionante. Échale mi chuy. Voy con pirata. Viene, 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 para toda la lavandera cuniambera. Éch, 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 éch. Échale mi chuy. Esto es lo más chingón de la música sonidera. Ya nos acompaña, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Míxer MacDJ, simplemente. Míxer MacDJ. Míxer MacDJ. Simplemente marcando el estilo. Eso, 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 eh, eh. Venga el sabor de la copia, chuchito. No quiere estar. Venga el sabor de la copia. Con éxito navideño. Eso. Distribuidor autorizado. Sharp DJ. No hay del toro. Vamos a bailar la cholondrina que se prende el cerro. Y toda la lavandera cuniambera sonidera. Míxer MacDJ. Y ahora Sharp DJ. Vamos a bailarla. No crean. Y la guaracha y la tuya sonidera. La cholondrina. Música de barrios. Música de barrios. Música de barrios.